Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Bruno y en este video les voy a enseñar una genial aplicación para poder recuperar cualquier tipo de archivo que se les haya perdido o borrado en su WhatsApp. Si por ejemplo su WhatsApp se estropeó, lo tuvieron que eliminar, su iPhone se descompuso, cualquier tipo de problema lo vamos a poder recuperar con esta aplicación. Así que bien, vamos a comenzar rápidamente con este video. Ok gente, la aplicación en sí es esta, se llama Chats Back. Es una aplicación para poder recuperar cualquier tipo de archivo de WhatsApp, ya sean imágenes, audios, fotografías, cualquier tipo de documento que esté en WhatsApp lo vamos a poder recuperar. Aquí podemos encontrar de diferentes formas, como por ejemplo tenemos un backup de WhatsApp. Si es que ya tenemos alguno previamente creado, aquí lo podemos ver y podemos analizar ese backup para sacar algunos archivos. Después también tenemos Google Drive y ya la opción más importante es esta para conectar nuestro dispositivo a la computadora. Una vez que ya lo conectemos vía USB, nos va a preguntar que si queremos WhatsApp Messenger o WhatsApp Negocios. En este caso yo le voy a dar WhatsApp pues normal porque realmente yo no tengo una aplicación de WhatsApp Negocios. Así que le damos y va a empezar un proceso en el cual va a analizar toda nuestra información, nuestros datos y nuestro WhatsApp. Esto va a tardar alrededor de aproximadamente unos 10, 15 minutos, incluso puede tardar más. Esto obviamente depende de todos los archivos que tengas en tu WhatsApp. Así que bien, una vez que ya hayas recuperado toda la información, les va a aparecer algo más o menos así. Donde les va a aparecer WhatsApp Chat, nos va a aparecer los archivos, lo que son las fotografías, videos, audios, contactos y archivos. Ok, aquí también pueden ver las conversaciones por si es que quieren recuperar alguna conversación. También lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Como ustedes pueden ver, yo aquí estoy en el apartado de archivos. Aquí están los documentos PDF, están los Word, los PowerPoint que se envían en los grupos o mediante chats también. La verdad también lo podemos recuperar si es que tenemos alguno que nos interese y ya lo borramos obviamente de nuestro WhatsApp. Después también tenemos las imágenes y los videos, que esto es muy normal. Cualquiera que esté aquí lo podemos recuperar. Y hay una opción también muy importante que la podemos recuperar a la computadora para tenerlo en nuestra computadora a salvo. O realmente regresarlo a WhatsApp y restaurarlo, por así decirlo. Y aquí ya vamos a encontrar los dos botones en la parte inferior. La verdad está bastante sencilla la aplicación de utilizar y está bastante, bastante útil también por cualquier tipo de emergencia. Bien, para poder recuperar uno de estos archivos únicamente hay que seleccionarlo. Podemos seleccionar uno o los mil archivos que te haya recuperado. Le vamos a dar aquí en recuperar a un dispositivo, a la PC. Y al finalizar les va a aparecer un mensaje así donde nos dice que se ha recuperado exitosamente a nuestra computadora. Ya se nos va a crear una carpeta y ahí va a estar todas las imágenes, los videos, las fotografías, etc. Bien, ya por último y ya para concluir este video quiero decirles que la aplicación es esta, como ya se los había mencionado. Está disponible tanto para Windows como para Mac y la verdad es que es bastante accesible y es bastante fácil de utilizar. Realmente toda la información de esta aplicación va a estar en la descripción de este video. Para si a ustedes les interesa vayan a la descripción y bajen la aplicación. Realmente la pueden probar sin ningún tipo de pago ni nada por el estilo. Pruébenla, chequen a ver si está la información que ustedes querían recuperar. Y ya si la quieren recuperar pues denle una oportunidad a la aplicación. Así que bien gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que este video les haya gustado y más que nada les haya servido. Si fue así ya saben, denle like, pónganlo en favoritos, cualquiera sugerencia, cojanla en la caja de comentarios. Y bueno gente, sin nada más que decir, yo me despido si yo creo que sea. Recuerda, tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye, bye.